en las últimas 24 horas en puntos del occidente y centro de nuestro país. Esto continúa y es que hay actividad en el territorio nacional y lo podemos apreciar en la siguiente imagen con puntos de precipitación hacia el occidente, centro del territorio nacional, también en el sur y sureste. Tenemos dos sistemas de baja presión bajo vigilancia. Estos en próximos días podrían incluso alcanzar pues hacer algún ciclón tropical en un 80%. Los dos, bueno, pues sí, cabe la posibilidad, así que en los próximos días le estaremos actualizando información y detalles. Hablamos de las condiciones meteorológicas para la Ciudad de México, donde hoy la máxima alcanza 23, 24 grados en la temperatura. El cielo medio nublado, los chubascos, aunque de forma ocasional me refiero a de corta duración, se estarán reportando en lapsos de la tarde y durante las primeras horas de la noche. Para que lo tomen en cuenta, las condiciones van a ser muy similares a hoy, el próximo sábado y domingo. Para Monterrey, 36 a 37 grados Celsius, soleado, un ambiente muy caluroso durante todo el fin de semana. El domingo hay un 20% de posibilidad de lluvia. La Perla Tapatía con un cielo mayormente nublado, valores de 27 grados y la lluvia que también se va a estar reportando para Guadalajara. Acapulco con 32, esto mismo en Huatulco. Algunas nubes, no mucho en cuanto a precipitación, por fin cambian las condiciones para esta parte. Morelia con 23, 28 para Chilpancingo. En estos dos que les acabo de mencionar, sí cabe la posibilidad de precipitación, así que no les sorprenda. Toluca con 20 grados, un cielo medio nublado, chubascos, tormentas. Se inicia la jornada con 8, 9 grados en la temperatura. Esto se mantiene para los próximos dos días. En Puebla también la lluvia en un 40, 50% durante todo el fin de semana con un cielo medio nublado. Hoy la máxima llega a 23. Los próximos días arrancamos la jornada con 12 grados y el valor máximo se mantendrá en los 23 grados Celsius. Poza Rica con 32, condiciones similares en Veracruz, pero sí se espera algo de lluvia. En Jalapa, un cielo mayormente nublado con 23, Tlaxcala condiciones similares, 24 grados, mayormente nublado, chubascos, tormentas. Querétaro sin lluvia con 26 grados. En Cuernavaca, que no les sorprende, esta posibilidad de precipitación está vigente con un valor máximo de 27 grados Celsius durante la tarde. León alcanzando 29, 30 grados durante el fin de semana. Hoy la posibilidad de lluvia es de un 20%. Condiciones similares el sábado, incrementando el porcentaje de lluvia hasta el próximo domingo. Hablaremos ya del 40. Pachuca con valores de 22, medio nublado, chubascos, tormentas de forma ocasional. Así que hay que considerarlo en planes y actividades, recordando la importancia de mantenernos en casa dentro de la medida que sea posible. En el noreste, valores de 37 grados en Reynosa, 41 para Nuevo Laredo, 35 en San Fernando, Matamoros, 37 para Linares, 33 en el puerto de Tampico, Saltillo, 30 a 32 grados Celsius, un cielo soleado, un ambiente caluroso. Chihuahua, 36 a 37 se mantendrá sin lluvia, nada más pues mantenernos bien hidratados, cuidarnos del sol y de estas altas temperaturas. En Ciudad Juárez, 40 a 41 grados Celsius, un ambiente muy caliente. Si hablamos de lugares como Ciudad Acuña, Monclo y Piedras Negras, también son valores de 40 a 41 grados. Zacatecas, más agradable con 26, 29 para Aguascalientes, San Luis Potosí con 27 y ya descartando la lluvia. En estos puntos mencionados. En Durango, 31 a 32 parcialmente soleado, 10, 20% de posibilidad de precipitación. La laguna con 36, 38 grados, un ambiente muy caluroso para la laguna. Hablamos del noroeste con algunas nubes.